Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando despiertas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando despiertas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Mueñeca llama por él Jala pinta en tu ser Quiero tocarte Enrolante en la red Baja el pie a la pared Voy a devorarte Entonces suéltate Lúceme, sedúceme Vamos, aprovechate Enciéndete Y van a picar yéndate Voy a devorarte Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Ese gato tuyo es un buenito Y me voy a devorarte Y me voy a devorarte Y oígante como tan sencillo Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Gracias por ver el video.